Música Hace dos años atrás, la unidad educativa 26 de agosto pasaba en comodidades. Íbamos a pasar clases a otra escuela, a otra escuela prestado. Música Darle la bienvenida a nuestro vicepresidente en nombre de todos quienes somos parte de la unidad educativa 26 de agosto y agradecerle a nombre mío, profesores y de todos los niños de esta prestigiosa unidad educativa por hacernos entrega de ocho aulas que son de mucho beneficio para nosotros. Música Estoy muy contento de entregar esta ampliación de la 26 de agosto. Estoy muy contento, pero no es suficiente. Necesitamos hacer más esfuerzo para los jóvenes, para su formación. Porque el Salar de Uyuni, COI PASA, pastos grandes, se van a convertir en ciudadelas industriales. Quisiera que muchos de esos jóvenes que van a ser ingenieros salgan de tu pisa. Música Y estoy muy emocionada y a la vez muy agradecida. Desde que nos lo han construido los ambientes, ya tenemos comodidad. Como usted verá, ya estamos pasando clases más cómodamente. Música 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 Música